El partido político Yatama sostuvo un encuentro con miembros de la coalición nacional para su posible integración a esta. Así lo confirmó Guillermo Incer, miembro de dicha coalición. Esta semana hubo una reunión con la dirigencia de Yatama, donde expresamos nuestra anuencia a invitarlos a la coalición. Ellos se mostraron bastante interesados, se siente muy identificados con los planteamientos de la coalición. Nos dijeron que tienen que terminar su formalidad institucional para poder dar una respuesta definitiva, pero realmente mostraron muchísima apertura. De manera formal, esta ha sido la única reunión que hemos sostenido en la Comisión de Enlaces. De manera informal, hemos sostenido comunicaciones con CxL y con el PRD. Yo creo que esta semana que viene podrían estarse concretando por lo menos la reunión con el PRD y a esperar si la Junta Directiva de CxL acepta reunirse con nosotros. De igual manera, los miembros de la coalición han conversado con grupos sociales que buscan la unidad de la oposición. La invitación está abierta a todos. Hasta el momento estos son los que hemos tenido mayor anuencia. Sin embargo, nosotros, además de los partidos políticos, estamos buscando otras reuniones con otros sectores sociales. Esta semana también esperamos concretar reuniones con las familiares de las víctimas, con escarcelados, también con algunos gremios y con pueblos indígenas de la costa caribe, norte y sur también. Porque hay que poner en perspectiva que la coalición no está abierta solamente a partidos políticos, sino también a sectores sociales. Mira, la fecha, nosotros, el periodo que nos planteamos para este acercamiento es entre el llamado a la convocatoria que hicimos la semana pasada hasta el 25 de febrero. Eso no quiere decir que después se cierran las puertas y ya nadie puede entrar. Digamos, esto es como el primer acercamiento de la primera tanda, digamos, de organizaciones. La expectativa es que el 25 se haga el lanzamiento formal de la coalición y que ahí se cierre ese capítulo, pero va a seguir abierta la puerta para seguir sumando actores.